El programa Valmis Digital 2.0 es un programa que Dao en España está desarrollando con cargo a la subvención del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea y gestionado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 del Gobierno de España. El objetivo del programa es el de desarrollar el Plan de Transformación Digital de Dao en España, con el que queremos impulsar numerosas iniciativas y acciones que nos ayuden a mejorar nuestro impacto y nuestro alcance gracias a la digitalización. Una de esas iniciativas es el programa de formación en competencias digitales para entidades federadas a Dao en España. El programa de competencias digitales va dirigido a profesionales y equipos directivos de las entidades federadas a Dao en España. Hemos diseñado este programa en base a las principales competencias que necesita tener un profesional a la hora de ejecutar sus labores de trabajo. Y para ello lo que hemos hecho ha sido crear primero un formulario con el que vamos a medir vuestras competencias digitales. Este formulario va a tener cuatro bloques y un bloque será para caracterizar exactamente el trabajo que hacéis, otro bloque tendrá que ver con el equipamiento digital, un tercer bloque vuestras habilidades digitales y por último habrá un cuarto que será más asociado a los conocimientos que tenéis de diferentes herramientas que son las que trabajáis en el día a día. Con esto lo que queremos hacer es diseñar una formación que va a estar basada en webinars y una formación muy práctica y muy cercana para que os ayude realmente a sacar el máximo partido a esas herramientas que utilizáis en el día a día y que muchas veces el hecho de no poder dedicar más tiempo no nos permite sacar ese partido que realmente en nuestro día a día nos puede ayudar mucho. En los próximos días vais a recibir un enlace con las instrucciones como de cómo rellenar el test que será un test totalmente anónimo y a partir de ahí generaremos toda la formación y bueno pues os informaremos de los próximos pasos.